Amigos como andan bienvenidos una vez más a mi canal viernes 8 de la noche y el monumental con 85 mil personas alentando al más grande alentando a river play que hoy lamentablemente no fue la noche river se confundió tuvo un primer tiempo yo creo que bueno mucho mejor que huracán en todos los sentidos el único error fue que no supo definirlo no pudo aniquilar a huracán que después en el segundo tiempo sale y sorprende en el primer tiempo river tuvo todo para meter un gol tuvo rondón tuvo nacho fernández muchos centros de solari que no llegaban al pie del jugador que tenían que llegar en los 10 primeros 10 minutos creo que river ya tenía cuatro llegadas al arco lo estaba bombardeando huracán lo que le faltó a river fue eficacia porque en el segundo tiempo huracán sale y sorprende a river con un error yo creo entre la defensa y armani en complot fue un error mutuo ya sea la defensa y armani si bien es un lindo gol de taco lo primeré armani y demás yo creo que es un error de river después lo que todos estábamos esperando era que el piti martínez vuelva al gol ni bien entra mete un caño hermoso le hacen falta tiro libre el piti martínez convierte y ahí yo creo que todos pensamos que river lo iba a dar vuelta como pasó el otro día y no a river se le complicó huracán llegó dos veces y las dos veces le convirtió en contra de river que yo creo que fácil habrá llegado 12 veces y no pudo convertir jamás me estoy exagerando me estoy quedando corto no sé bien no las conté pero creo que mínimo 10 veces river llegó al arco pegándole de afuera centros river tuvo para ganarlo con un partido muy raro river lo pierde y empiezan los bosteriodistas a liquidar a river a liquidar a los jugadores diciendo que river está pensando en boca diciendo que de michelis regala los partidos yo lo que puedo llegar a compartir es que quizás no era un partido para maidana pero a ver estamos para aplaudirlo entró cinco minutos el partido estaba uno a uno tampoco que que era un partido mata mata a todo a todo nada y entró no se sacó el 9 metió un defensor yo creo yo creo que quizás en esa se confundió pero es un histórico a maidana hay que aplaudirlo lo mismo en so pérez y en so pérez por lo general juega los 90 minutos después yo creo que lo de simón yo lo vengo diciendo pero simón en el ataque es una bestia yo creo que le falta definir lo que es los centros pero después yo creo que es un jugador bastante completo si bien le comen la espalda demasiado yo le daría una oportunidad ya que haré herrera si bien como te digo no es mis cuatro favoritos entre lo que hay pongo a herrera o si no pongo en so díaz de titular que la verdad no entiendo porque no está jugando y a casco de cuatro que él rinde bien de los dos lados no es lo mismo de lateral izquierdo que derecho pero de derecho rinde es un jugador que rinde así que nada gente voy a dejarles acá gustavo lópez diciendo estas barbaridades quiero que lo escuchan bien con atención me dejen su comentario si quieren dejar un like y una suscripción también es bienvenido para seguir subiendo todo lo que podemos al canal abrazo para todos vamos en el ataque una decisión que tiene que ver con lo que pasó contra gimnasia en el último partido en donde el venezolano fue muy bien igual en realidad fueron rotando y los goles llegaron por el costado de simón otra vez desde río de janeiro le informamos a gustavo héctor lópez que diego martínez le cortó la racha de triunfos consecutivos arriba en huracán ganó en el monumental lópez está segundo en la tabla en suta a ver qué dice este muchacho que está contento el partido de martínez todos atrás de punta y para ronda no lo escuchas edul que river jugó mal river fue muy mal que habla el televisor fue decirles quiero decirles quiero decirles no tengo retorno y me gustaría tener así los escuchos porque ustedes escuchó fenómeno pero cuando yo hablo me gustaría escucharme vi todo el partido en brasil todo todo Acá en Brasil se ve el fútbol argentino. Me encanta. Vi todo el encuentro, me gustó. Acá porque tres centrales, dos laterales, todos atrás, de punte para arriba y ganaron la espalda. ¡No! ¡No! Estás viendo 10 fiendes, no sé dónde. Lo que hace este de Michelli. Se lo dije en la semana en la radio. Simón de 4 le van a ganar la espalda. Y ojo con Huracán, que está para dar el gol. Pero dije en la radio y mis oyentes están de testigo. Y además los partidos son partidos y los homenajes son homenajes. ¡No, bueno! Nunca se mezcla porque sale mal. ¡Sale mal! ¡Para, para, para! Porque Maidana jugó cinco minutos. Enzo Pérez fue titular todos los partidos como homenaje. Pero cuando vos preparás un homenaje ya la cuestión emotiva le gana a la competencia. Lo que pasa es que acá, Gustavo, vos no sabés cómo se vivió. ¿Qué está diciendo este muchacho? Yo tuve que aguantar cada cosa en esta previa. Tremenda. Lo cierto es que Huracán... Bueno, ahora vamos a ver las tablas, ¿no? Ahora vamos a ver las tablas. Esto fue penal sobre Banco. Huracán se salvó del descenso hoy. Sí. No me pareció. No, a mí tampoco. No me pareció, no. A mí tampoco. Huracán se salvó del descenso hoy. Tiene arsenal ahora de local con el ánimo bien arriba. Que no para de sumar. Está salvado. Desde que se fue al descenso. Este es un mal resultado para Sarmiento de Junín, para Colón, para Banfield, para Gimnasia que empató. Sí. Para Tigre, para Unión. Es un mal resultado. Yo te digo, ellos mirando el partido ahora, se deben querer morir. Sí. Porque cuando empató River parecía que lo ganaba. Este es un golazo. Esto es un golazo con la complicidad de una mala salida de Franco Armani. Mala decisión de Armani. Pero para mí, si te pones a pensar, en los dos goles le ganan a Simón también por ese costado. No llegan por ese sector. Es lo que decía López. Le ganan la espalda a Simón. Pero el taco de Mazanti es hermoso. Muy buen taco. Bello. Muy bueno. Que nos sale mal Armani, Gustavo. Sí, una de cal y una de arena para Mazanti. Igual ahora vamos a ver por qué. Siempre mierda River, ¿eh? Siempre mierda River. Viste desde Río. Muy tranquilo, muy tranquilo. Me parecía que estaba haciendo un trabajo interesante Huracán. Una tarea muy buena de lo defensivo. Y cuando podía atacaba. Y lo vi a River sin luces. Pensando mucho en el reconocimiento, el homenaje en el último partido. En la final de Boca de mañana. Toda esa mezcla. Toda esa mezcla que hizo que River esté en otra cosa. Mezcla de emociones. Esta es la falta. No, va a venir ahora. La falta que deriva en el gol. Vos sabés que algunos la discutieron. Yo vi falta, Clara. Yo también vi fall. Sí. Y la gente, vos sabés que... No, yo pensé mucho en los hinchas de Huracán. Claro. Por el Pity Martínez. Porque el Pity entró, hace la jugada. Le hacen la falta y mete el tiro. Y hace el gol. Primero pide perdón y después lo grita, ¿no? ¿Por quién se agarran acá? Sí, acá se agarran. En este programa va a estar distacio para dar explicaciones. El señor Nicolás distacio que no... No, las explicaciones las tiene que haber de Michelli. No, no, no. Pero él va a participar. Casi es que es el vocero. ¡Entregate, Nicolás! No. Yo le quiero preguntar... Buenas noches de los ex también, ¿no? Porque Franco Alfonso fue quien marcó y justamente es un ex River. Yo le quiero preguntar a Nicolás distacio cuando esté, hasta cuándo va a haber tolerancia para Lanzini, que no hace goles, que no juega bien, pero es una especie de intocable en el equipo de Michelli. Es una discusión que yo tuve con distacio, pero se lo quiero decir cuando esté al aire, porque, viste, él siempre lo ve jugar bien. No, él lo ama, él ama a Lanzini, ama a Lanzini. Siempre lo ve jugar bien. Te digo, yo pensé que salía en el entretiempo Lanzini. Fue el peor de River para mí. Borja, entró Maidana para que lo aplaudan. Te digo, Simón juega de cuatro. Te da unas ventajas de Michelli con el plantel que tiene. Igualmente... Pero como está primero y lleva muchos puntos, y ser primero, segundo, tercero y cuarto es lo mismo, le dio esta posibilidad a Huracán, que ahora trepa al segundo puesto, y pobre Sarmiento, se toman jodas los partidos de Michelli. Pobre Sarmiento, pobre Colón, pobre Unión, pobre Banfield, pobre Gimnasia. Total, él no pelea, ¿no? No quiero ser ni abogado de distacio y mucho menos de Michelli, pero bueno, de local, hacía 20 partidos que ganaba todos los partidos. Es cierto que viene de un mal partido en La Plata. Claro. Pero bueno, la imagen de hoy no fue buena. Eso vi en el partido, después quedó muy delusido. ¿Esta la falta? Sí. Esta la falta que unos amigos de Michelli de Gracán me decían que no fue para eso. Para mí es falta. Para mí es falta, ¿cómo que no? Para mí es falta. Lo que pasa es que como va re... Para mí es falta. ¿Dónde? Yo veo falta. Con el taco. Lo que no puede pasar es que el hombre de la barrera se dio vuelta. Todo bien con que el Pitti hizo un gol, que fue lindo, que le pegó bien. Disculpas. ¿Por qué se da vuelta? Más ando. Disculpas acá. Pide perdón. Bien.